Buenos días, ¿cómo están? Oye, mi querida Maynú, no me pierdo las noches del fútbol. No, padrísimo, todos ya tienen una cita para que estén pendientes de este programa que va a estar intenso, buenísimo. Aquí entre nos, Lucho me dijo unos detalles que va a pasar el día de hoy. No puedo decirlo por secreto de confesión, ya sabes que el profesor me pide consejos, entonces... Claro, claro. Hay que estar buenísimo el programa, hay que verlo el día de hoy. Claro que sí, hay que verlo y estar pendientes porque sí, Lucho ha estado una sorpresa. ¿Ok? Oh, sí, definitivamente. Sí, Lucho, sí, está oyendo esto. Oye, ahora sí, platícame, hombre. El día de hoy se presenta nuestra queridísima Rocío Banquels en Monterrey. Sí, claro, un show muy íntimo y bueno, regresa después de tres años y también casi una década con Grandiosas. Precisamente habló para nuestra cámara de telediario y nos reveló unas cosas. Vale, habló en exclusiva, gracias como siempre a nuestra querida Rocío Banquels y aquí están todos los detalles. Oye, te voy a contar algo que me dijeron, no sé si me van a regañar, pero me acabo de acordar ahorita que vi. Sí, hablé hace unos días cuando vino Fiebre Sao por la noche con Gerardo Quirós, que es el empresario que va a regresar con Katz y tiene a dos actrices viendo para Grisabela, que es el personaje principal de esta obra. Una es Yuri, que es casi un hecho, pero también nuestra querida Rocío Banquels. Y yo, es que con las dos las vi Katz aquí en México y no sé a cuál irle, o sea, las dos son impresionantes. Yo Rocío Banquels, como que se antoja escuchar su potencia y su voz. No, y Yuri no me diga, cuando contacté con la licenciada María Julia, se me hizo la piel. No, muy guapa. No, hay que ver, por lo pronto, miren, ya la solté. Si al rato de habla Gerardo quiero hacer regañarme, ya está con la pena. Pero ahora sí, vamos, porque tengo un anuncio muy importante que dar el día de hoy, Maru. ¿Qué pasa? Me voy a salir de guión, mi querida productora, porque usted, ahora sí, porque usted lo pidió. Y no estamos exagerando, verdaderamente semana tras semana, Maru me regañaba alerto, ya la gente está escribiendo que qué pasó. Mario todos los días también me decía, oye, voy en la calle y me preguntan qué pasa, por qué ya no. Pero, pues, a partir de mañana, regresa el cumpleañero de Danielo. Oye, qué cosa tan maravillosa. Vamos a ir a su casa a festejarlo por su cumpleaños. ¿Qué va a ver, Alberto? Pues ya lo saben. Pastelito, mi tía, que está delicioso. Bueno, barbacoa de mi compadre, Tony, que también está espectacular. Buenísima. Los chicharroncitos, que usted ya sabe de los juniors. Oiga, todo esto para que usted festeje y inicie con broche de oro. ¿Y cómo se va a poder ganar este kit cumpleañero? Sencillísimo. Sencillísimo, a través del correo electrónico, telediario, arroba multimedios punto com. Mándenos sus datos y, pues, usted puede ser uno de los cumpleañeros que salgan con nosotros. ¿Cuáles son esos datos que son importantes? Es nombre del cumpleañero, teléfono para contactarlo y la fecha de cumpleaños. Ojo, ¿eh? Tiene que ser durante la semana. Eso quiere decir que empezamos el 30, el 30 de agosto y terminamos mañana, que es 4 de septiembre. Muy bien. Entonces, en esa semana, mañana, Maggie y yo vamos a estar con usted festejando. Ya son las 8 y vamos a una media hora a la Alameda. Claro, nos vamos a la Alameda. Ya compro Maru, ya tiene los obsequios. Ya, ya. También no pasa nada. Aguántenos, Santito. Nosotros vamos a llevar... No, lo que compro Maru está delicioso. Delicioso. A ver si no nos lo acabamos. No, no. No, tú no puedes participar, Mike. Yo sí, que yo también quiero participar. Y me voy a ir. Venga, si no es mejor el Flor Manager, que vayamos a un corte comercial. Venga, vamos a la Alameda. Venga, Maru.